Bueno, hola a todos chicos y bienvenidos a mi criptomundo, yo soy Daniel y hoy vamos a hacer otro posible airdrop, esta vez de AgenLayer, que se me hace curioso, AgenLayer suena, Agen es una palabra holandesa que es propio, entonces puede ser el propio layer, interesante. Bueno, AgenLayer habilita el restaking y tiene una financiación grande, entonces es entre comillas casi seguro que va a haber un airdrop de esto, el problema es que esto está en la red de Ethereum y es la red más cara de todo cripto, entonces hay que tomar en cuenta que este airdrop, como yo lo voy a hacer, yo habilité 200 dólares para esto, si, tengo 100 dólares en stake Ethereum y tengo 100 dólares en Ethereum para pagar los fees, supuestamente los fees me van a salir entre 50 y 60 dólares, ahorita lo vamos a hacer en vivo, pero bueno, al principio no lo quería hacer porque para hacer el staking de Ethereum, para mandar el Ethereum, hacer el staking, iba a ser como 5 transacciones y eso me iba a salir muy caro, al final cada transacción pues cálcula entre 25 y 30 dólares, pero gracias a Bybit, ahora sí que gracias a mis amigos de Bybit lo podemos hacer por muchísimo menos, en Bybit puedes comprar el Ethereum en staking, o sea, te ahorras las transacciones de hacer staking en Metamask, ya puedes comprar el Ethereum en staking y ese lo puedes mandar a tu wallet, entonces, no nada más te ahorras eso, la transacción es baratísima, o sea, pero barata, yo mandé, no sé, 0.45, 0.45, que son como 100 dólares, pero si se dan cuenta, estoy pagando 0.009 este IT, que viene siendo unos 2 dólares, entonces, este es baratísimo, baratisísimo, creo que es el más barato que hay, 2 dólares, eso sí, no vas a tener las transacciones de Ethereum en staking, pero al final creo que da igual, el chiste es hacer el restaking, entonces, yo compré 100 dólares de este IT y lo retiré a mi wallet de Metamask por 2 dólares, sí, y también retiré, obviamente, Ethereum, sí, y aquí también sale barato, son 0.027, que viene siendo aproximadamente 6 o 7 dólares, entonces, aquí para tener Ethereum y staking Ethereum en tu Metamask, donde normalmente te hubieras gastado, fácil, unos 75 a 90 dólares, siendo las transacciones para conseguir el Ethereum en staking, ahora te vas a gastar 10, eso es prácticamente lo que yo hice, yo mandé 100 de Ethereum y 100 de stake it, y aquí lo vemos en la wallet, tengo el Liquid Stake de 103 y el Ethereum 95, un poquito menos, bueno, una vez los tienes en tu wallet, ya nada más hay que ir a esta página de AgentLayer, sí, conectar tu wallet, yo voy a meter todos mis staked Ethereum en restaking, esto viene siendo un tipo de LCD, lo que viene a ser T-Net, para los que me siguen en Twitter, o si estás en la comunidad, y bueno, aprovechando, hablando de T-Net, voy a dejar el link del hilo sobre T-Net en la bio también, porque parece ser que es el hilo más completo que hay de T-Net, y para mí va a ser uno, pinta ser una de las microcaps más prometedoras que hay, ahora, vamos a hacer el depósito, vamos a tener que confirmar y depositar, esperemos que esto me salga aproximadamente máximo en 60 dólares, vamos a intentar, le vamos a dar en depositar, a ver cuánto me va a cobrar, vamos a probar todos los staked it que tenemos, si, ah, esto me salió en 8 dólares, ok, excelente, eso está barato, me esperaba algo más alto, y ahora veremos en cuánto me va a salir realmente depositar, pero tenía contemplado que esta transacción en sí, me hubiera salido en 20, 25 dólares, ok, ahora a depositar, son 43 dólares, sí, entonces sí es lo que, lo que pensaba, entonces ya con esto se deposita, y, habremos hecho todo por, los 10 dólares de Bybit, más, ahorita que me acabo de gastar, 45 y 8, 52, 62 dólares en total, para hacer el risk taking en agent layer, veremos si hay más cosas que se puedan hacer en el futuro, pero esto, yo creo que va a ser, sí o sí necesario para el posible airdrop de agent layer, porque, pues esto, esto es lo, lo fundamental, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, te deseo mucha suerte, si los fees están demasiado altos, o sea, mucho más altos de lo que me salen a mí, yo me esperaría, ¿verdad? Al final estas cosas fluctúan, cuando salió, cuando se lanzó el pool, estaba muchísimo más caro todo, por eso yo en un principio no lo quería hacer, pero, 50, 60 dólares, es algo que yo, me puedo permitir, entonces, pues esto es todo chicos, si lo van a hacer, si están en algún paso, y no, y no saben qué hacer, se quedaron atrapados, o cualquier cosa, coméntalo en el video, y yo te contestaré lo más rápido posible, eso sí, la forma más rápida de contactarme, es en Twitter, entonces, pues nada chicos, voy a dejar todos los links necesarios, en la bio, si tienes cuenta de Bybit, excelente, porque te va a salir súper barato, y nada, con esto me despido, muchísimas gracias a todos, y nos vemos, hasta la próxima chicos, chao chao.